Éxito total de esta gira euroasiática, así cataloga el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, la gira realizada por países aliados en los que se avizoran grandes aportes tecnológicos para romper el bloqueo criminal que la Casa Blanca impuso a la nación suramericana por pretender tomar decisiones soberanas en beneficio de su pueblo sin solicitar la autorización del hegemón del norte, desde que Hugo Chávez cambió el rumbo de la historia para ese país. Las naciones visitadas demuestran que el planeta es mucho más grande de lo que nos hacen creer en Occidente y que ya es tiempo de dejar el eurocentrismo y el imperialismo en el olvido, optando por una visión multilateral en la que todos tengamos la capacidad de dar y recibir en un clima de paz e igualdad. ¿Permitirá Washington esta osada empresa que se ha propuesto Maduro para sacar de una vez por todas a Venezuela de la crisis? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande En el año 2000, el presidente de Venezuela en este entonces, Hugo Chávez Frías, inició una gira internacional que muchos vieron como una tremenda pérdida de tiempo en lo que visitó a los países miembros de la OPEP, los cuales tenían 25 años sin reunirse y ningunas ganas de volver a hacerlo. Esta gira, que no fue tildada de paseo y derroche de dinero, logró reactivar una organización que estaba casi en el olvido. Llevó el precio del barril de petróleo de 9 a 130 dólares el barril, lo cual llevó a una enorme bonanza al controversial país, además que de demostrarse al mundo que hay mucho más allá que sólo hacer antesala en la Casa Blanca para solicitar instrucciones. Este fue el espíritu que dejó el líder de la Revolución Bolivariana y continúa enrigiendo a la política internacional venezolana desde ese entonces. Ahora que hay una luz al final del túnel para esta nación vapuleada y diferente por años, el actual presidente Nicolás Maduro, considerando el maltrato desde Occidente, se apresuró a buscar hermandad y solidaridad en países aliados durante una gira euroasiática y asiática. La gira comenzó en Turquía el 7 de junio de este año y ya el presidente Maduro había invitado a todos los venezolanos a estar al pendiente a través de sus redes sociales, adelantándoles lo siguiente. Los eventos que se desencadenarán serán de interés e importancia geopolítica. Aunque los vínculos diplomáticos entre ambas naciones datan del año 1957, fue durante el mandato de Chávez en el 2009 que se profundizaron al instalarse una comisión mixta de alto nivel que no ha dejado de trabajar en áreas como energía, minas, petroquímica, agricultura, turismo, seguridad, tecnología, industria, educación, alimentación, aeronáutica, comercio, cultura, vivienda y desarrollo internacional. En esta oportunidad, Turquía y Venezuela firmaron tres nuevos acuerdos en áreas de turismo, agrícolas y financiero, monetarias, para así sumar 54 en total, hermandad, cooperación y unión de nuestros pueblos. Fueron las palabras de Maduro apenas arribó al aeropuerto internacional de la capital turca. Por su parte, el presidente de la República de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, informó este miércoles que junto al gobierno bolivariano de Venezuela, prevén llegar hasta los 5 millones de dólares en intercambio bilateral a corto plazo. En este sentido, durante un acto realizado en el Complejo Presidencial de Ankara, Erdogan expresó lo siguiente, hemos debatido para llegar a este objetivo, por lo que hemos firmado memorándums de entendimiento y diferentes cooperaciones en materia de educación, cultura, comercio, energía, construcción, salud, turismo y agricultura. Venezuela se ha visto asfixiada por una serie de medidas criminales que dificultan o imposibilitan el acceso de su gobierno a industrias, a productos importantísimos para el desarrollo de la nación. Sin embargo, esta gira demuestra que hay países como Turquía que no le piden permiso a Washington para definir con quién hace o no acuerdos y negocios. Tenemos con Venezuela una economía complementaria y oportunidades de inversión mutua, recalcó el presidente turco al tiempo que subrayaba. Somos amigos en las buenas y en las malas y tenemos una amistad ejemplar a pesar de todo. Y es que el presidente Erdogan no olvida la solidaridad demostrada por Venezuela durante el intento de golpe de Estado a su gobierno en el 2016 y señala que ve en su homólogo latinoamericano a un gran luchador. El presidente Maduro ha tenido mucho éxito, es fuerte y valiente y ha hecho una lucha importante para la independencia de su pueblo y sabemos que tiene una perspectiva ejemplar en el ámbito de Palestina. Acotó el mandatario euroasiático en clara contraposición a la opinión imperial. Ya para el 8 de junio el presidente Maduro arribó a la nación africana de Argelia, inmortalizando el momento en un trino de su red social que dice lo siguiente. Arribamos a suelo de la República Argelina Democrática y Popular para cumplir una agenda de actividades que ratifican nuestro compromiso con la construcción del mundo multicéntrico y pluripolar gracias a esta patria amiga y hermana por abrirnos sus puertas. Además, el presidente venezolano señaló que dentro de su agenda se revisaron a profundidad temas energéticos, petroleros, gasíferos, agrícolas, de la ciencia, la tecnología y la educación universitaria, en pro del avance sostenido de la cooperación entre estos pueblos, que mucho tienen que aportar. Asimismo, se decidió relanzar la Comisión Mixta de Alto Nivel Argelia-Venezuela para llevar adelante una agenda bilateral de trabajos en los ámbitos económico, comercial y financiero rumbo a la unión y la prosperidad compartida, en lo que se percibe como una nueva etapa, no solo para Caracas, sino para las relaciones en condiciones de igualdad y respeto. Pero como no solo de pan vive el hombre, Maduro y su par, Abdelmadjid Tebouné, compartieron impresiones sobre las luchas del pueblo saharaui y libio y palestino, acordando seguir con el apoyo a sus causas que requiere, ahora más que nunca, el amparo de la comunidad internacional para salir del bucle en el que se encuentran inmersos. Probablemente la visita a Irán el 10 de junio fue la más promocionada de todas, ya que esta nación le ha ofrecido aportes a la República Bolivariana en materia de tecnología, sumamente importantes para la industria petrolera, entre muchos otros, además de ser un interesante ejemplo de cómo surgir a pesar de bloqueos y sanciones. Recordemos que Irán, a pesar de ser también un país sancionado por el imperio decadente de Washington, ha hecho considerables avances en la ciencia y la tecnología en los últimos 30 años, situándose como el país con más rápido crecimiento científico a nivel mundial. Su población universitaria aumentó en esos años, desde 100.000 hasta 2 millones, y al menos el 70% de sus estudiantes en el área de ciencias e ingeniería son mujeres. Visité el complejo industrial de Mapa Group, que aglutina 70 empresas iraníes. Quedé impresionado con los avances científicos y tecnológicos en áreas como la electricidad, petróleo y transporte. Irán es un ejemplo de cómo resistir y producir por el desarrollo de los pueblos, aseveró el presidente Maduro. Por otra parte, tuvo la oportunidad de visitar el parque tecnológico Pardis, apodado el Silicon Valley iraní, el cual es un enorme complejo de las ciencias del conocimiento que muestra en su interior una mini ciudad tecnológica que representa los avances iraníes en materia de conocimiento. Este centro alberga 400 empresas tecnológicas, entre las que se puede apreciar el desarrollo de equipos para hemodiálisis, microscopia electrónica, medicamentos, acceso a internet, bancos, centros de atención, telefónica, laboratorios científicos, médicos, compañías especializadas en mano y biotecnología, inteligencia artificial y robótica, medicamentos para la salud reproductiva relativos a la infartilidad, que pueden aportar mucho a esta nueva etapa del país bolivariano. Escuchemos las impresiones del presidente Maduro a su salida de Pardis. Vamos a llevar proyectos en el campo de la salud. Ahí estuve viendo todo el equipo para los enfermos de diálisis. Bueno, extraordinario. Estuve viendo también las fábricas de medicina extraordinarias. Bueno, tecnología. Vamos regresando. Miren este Irán. Hermoso, Irán. Y como si fuera poco en el país persa, se firmaron acuerdos en el área agrícola y para la producción de alimentos, además de anunciar la apertura del vuelo directo entre Caracas y Teherán a partir del 18 de julio, que redundará en el crecimiento del turismo entre ambas naciones. Finalmente, la visita a Kuwait se enfocó en la ampliación de las relaciones bilaterales en todos los niveles, siempre bajo los principios de respeto y autodeterminación de los pueblos que buscan la reforma o más bien sustitución del sistema retrógrado y caduco unipolar del imperialismo estadounidense. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skama, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande